Aquí venimos a divertirnos y muy bien, señoras y señores, presentados todos, creo que somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, con todo cariño y con todo respeto a toda la gente que hoy hizo lo posible por acompañarnos, por venir a divertirse, por pagar un boleto y venir aquí con nosotros Llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espelas se toquen y cuando nuestros brazos nos aporten al llegar en el petal, en el chicoté, del último reparo, señoras y señores ¡Ai, te va el primero! ¡Vaya tremendo! ¡Con otro lindo, extraordinario! ¡Ai, no, se hace tremendo! ¡No, no, se hace pedazos! ¡A la vuelta, en guarda, sigue peleando! ¡Viva! ¡Un reno de rote! ¡Un reno de rote! ¡Un reno de rote! ¡Un reno de rote! ¡Es espectacular! ¡Es un reno de rote! ¡Viva! ¡Un reno de rote! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!